Pues ayer en la noche fuimos a ver Black Panther Wakanda Forever y la neta, la neta, sí me gustó, carnal. Sí, sí me gustó. Ahí les va un elitzo en corto. Y aguado el helado porque va con spoilers. Para los que ya la vieron, pues se dieron cuenta que en el intro fue todo un minuto de silencio en memoria de nuestro querido Takala y claramente fue una película que le rindió tributo. Pues ya empezó a salir mucha banda tirando hate, otros dicen que es la mejor película de Marvel. A mí me gustó, me entretuvo, cumplió, tiene buena acción, buenos putazos y me daba mucha curiosidad por el personaje que todos ya sabemos, el mismísimo Namor. Pero antes de entrar a ello, estas dos mujeres lo hicieron espectacular. Además de que los vestuarios, 10 de 10, excelente servicio. Ahora sí pasemos a este cabrón, el mismísimo Namor. Que mucha banda lo está criticando, pero a mí me pareció que lo hizo bien. Hizo lo que le pidieron. Bien, y ahora sí vamos a empezar y pido una disculpa de antemano porque hay muchas cosas que no tengo ni puta idea y me gustaría que ustedes me las escribieran. Empecemos. Hasta donde yo me quedé porque sí veía esa caricatura cuando por ahí de los ochentas tardíos veía la caricatura de Namor. Pero hasta donde yo recuerdo, este güey es de Atlántida. No es de Mesoamérica, no es de Mérida, no es de eso. Y mucho menos Kukulcán, como él se autonombra. Quedé confesar que la historia que nos cuentan de cómo fue la creación del amor, pues está padre, está padre. Pero sigo teniendo esas dudas. Y no sé por qué Marvel se tomó esa libertad de decir, a huevo, quiero que sea Kukulcán y que aparte tenga todo el atuendo de los mayas. ¿Por qué lo hizo? No sé. Si ustedes saben, díganme. Y sí, originalmente Namor era un villano y dicen que por ahí, si no es que fue de los primeros mutantes, fue el primer mutante. Pero una madre así, que ya no me acuerdo. Ahora, esta es otra cosa que me inquieta y es esta morra. Esta morra es una científica, bueno, ni siquiera tiene el título, está estudiando para, tiene 19 años, y eso es una morra que ya se la sabe y está cabrona. Aquí la bronca es que la ponen al mismo nivel que Tony Stark. Incluso hace un traje similar. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿ella será la nueva Iron Man? ¿Ella será la nueva Tony Stark? ¿La que nos va a dar películas para el futuro? ¿Se me hizo un poco apresurado si es eso? Porque la presentaron, pero no hubo más, más que si es chingona, hizo un traje y todo chingón. Pero ya de ahí en fuera, no me dio más el personaje. Y esas fueron mis dos grandes dudas. ¿Por qué hicieron a Namor como Yuka? ¿Y por qué tenemos una niña que es como la nueva Iron Man? Y si ustedes tienen respuesta, ¡que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique!